Hola a todos, aquí FunkoSpro y Maddie, ¿qué tal estáis? ¿Cómo van esas colecciones? Espero que súper bien Hoy os traigo un unboxing de una cajita En la que creo que viene el siguiente sorteo que voy a hacer aquí en el canal Pero antes de eso, comunicaros que he abierto un Discord del canal Que os voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción Os podéis unir, la verdad es que nos lo pasamos súper bien, que hablamos de un montón de cosas El pedido viene de una web llamada La Funko Tienda Y como veréis por aquí, viene todo envuelto en cajitas aparte De eso, por aquí viene un caramelito No sé si voy a tener drama con esta caja Y ahora os contaré por qué, espero que no, la verdad Espero que hayan leído mis emails Me voy a mosquear un poco En la caja viene también una mascarilla ¿Por qué? Talla L No sé muy bien cómo sabían si era mi tamaño o no Yo siempre he dicho que el día que me compré una mascarilla que no sea típica FP2 Y que me la compré personalizada Se acabaría la pandemia Pues nada, por aquí estaría Bien, vamos a ver los paquetes A la hora de empaquetado, la verdad es que no tengo queja Viene todo en cajas individuales Dentro de una caja, lo cual está muy bien Yo ya había comprado en esta web en el pasado, la verdad Y todo en principio había ido bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pops Más me imagino que en la individual viene, creo, el que voy a sortear Este sería el primer Pop El Pop estaría por aquí, no noto ninguna pegatina Y aquí están los Gumiverse Que esta tirada de cinco me parece de lo más maravilloso que se ha hecho en mucho tiempo Me encanta, por favor, los diseños Os juro que me flipan los diseños de estos Pops Fijaos en esta maravilla, por favor La pluma, la capa O sea, fijaos en esta locura Qué cosa más bonita, por favor Estaba mirando a ver si lleva la peana, pero no lleva Qué bonito, por favor La medalla ahí y todo al vuelo No me digas que no son preciosos Los tienen en web ahora mismo Si no, lo han cambiado a 9,99 cada uno Y sería este de aquí Ay, por favor Qué cosa más mona En serio, si os gustan las series de animación de los 90 Si os gustan las cosas monas Tenéis que tener estos Pops Porque fijaos qué maravilla Es que encima si coleccionáis fuera de las cajas O sea, fijaos qué cosa más bonita Por favor, Dios mío de mi vida Es que me encantan todos, os lo juro Uno me va a decir, Adrián, pero tú no coleccionas Disney Amigo, Disney ¿Eh? Pero esto es Disney Amigo Sí, fijaos en este O sea, es que me encanta Me encanta Qué bonito, por favor O sea, son todos súper dinámicos Qué guay Qué bonitos, joder Además me acuerdo De verlos cuando era pequeño O sea Y es como un poco como Cuando sacaron los Funkos de Basil Súper Detective Que cuando lo vi dije Buah Mi infancia, qué guay El día Gente Gente Por favor, Funko Si me estás escuchando Y ves mis vídeos Eso está claro 100% Por favor Saca los Funkos de Toby, Toby ¿Vale? Por favor Toci, Toby, Toby Toby, Toby Toby, Toby El zorro y el perro Por favor O sea Necesitamos ese trauma De nuestra infancia Ahora mismo En nuestras vidas Por favor Denos felices Gracias Cubi Ay, por favor Qué bonitos Son estos Pops De verdad O sea Cuando yo los vi Dije Tengo que tenerlos todos Porque además No creo que vuelvan a sacar Otra tirada De los mismos personajes En diferentes poses Porque es que Aquí se la han sacado Fijaos Este saltando Con peana Fijaos Qué cosa más Preciosa Por favor El color de este Pop O sea Me Flipa Tenemos aquí A Sunny Por favor Que está rollo En plan Ey O sea Me encantan Os lo juro Estos Estos yo creo Que van a acabar Aquí en el Muro de la fama Porque Fijaos En esta cosa Tan preciosa Aunque realmente Es que son para Ponernos fuera de la caja Es que no tiene Desperdicio ninguno O sea Es que son Súper bonitos Por favor Algunos seguros Los está descubriendo Ahora mismo Si los queréis Aprovechar Porque en la Funko Tienda Ya os digo Los tienen todos A $9.99 Seguro que En alguna otra tienda También lo podéis encontrar Rollo panupli 100% recomendado Gente Esta sería la colección Completa A ver Que no se me caiga Nada Aquí estarían Los 5 Es que son preciosos Son maravillosos Son tan marvellous Que ni caben En la toma Adiosos Por favor Me encantan Os he dicho Que en esta caja Había 6 Así que vamos a sacar El último pop De esta caja Grandota Más y nada menos Que Que guay Por favor Skin de De Fartoma Manos tijeras Que alguien va a decir What Como que te has comprado Tú esto Pues porque Me encantan Los funkos de pelis Gente O sea Me gusta Tienes que entender Que yo no me compro O sea Yo no soy completista Ni soy de una sola línea Yo compro lo que me gusta Necesito conseguir A uno de estos dos Eduardo Manos tijeras No sé muy bien A cual conseguiré Para que le haga compañía Pero bueno gente Poco a poco No todo a la vez Que si no Se nos hace volar la vida Aquí está el pop Que va a ser El siguiente sorteo Pero antes De Enseñaroslo Os voy a contar Por qué Hay drama Con esta tienda Ahora mismo Yo cuando les compré En tienda El pago se lo hice Por transferencia bancaria Les pagué Cuatro euros de más Cuatro euros de más Porque el banco Al que fui a pagarles Sus cosas Resulta que No devolvía monedas En el cajero automático Bueno no pasa nada Yo les escribo un email Les digo Oye por favor Andarme En esos cuatro euros Mandarme cuatro protectores Cuatro euros Cuatro protectores O mandarme tres No os quedéis Con los cuatro euros Para que me entendáis Pues no sé si es que Con protectores Entendieron protector de boca Es que directamente Ni me han contestado En el mail Eso está feo Eso está feo Con Panupli Pasó algo parecido Y Panupli Me mandó protectores O sea Panupli Me hizo caso Uncotienda Ni me ha contestado Ni me ha leído Ni O me ha leído Y ha dicho Nos ha mandado Cuatro euros de más Vamos a mandarle Cuatro chuches Y una mascarilla Que no la he pedido Que yo no he pedido Esa mascarilla En ese sentido Mal Uncotienda Joder Oye que seo Méteme los cuatro euros Dentro de la caja Ofréceme un reembolso Es que está feo Que te paguen Cuatro euros de más Y que es como un bar Esto Es una propina O algo así No sé No sé No me gusta Si compras más de treinta euros Te hacen un diez por ciento Con el código Proxy treinta Que eso está guay Vamos a quedarse cuatro euros Y si amigos y amigas Os voy a sortear La versión Chase Del mayor Me flipa este Funko Pop Como veis por ahí arriba Me compré los dos Porque no sé si lo sabías Pero a este Funko Le puedes girar la cabeza Y puedes poner la versión Que más te guste La versión regular Viene con el megáfono La versión Chase Viene con el mapita Es increíble O sea Este Funko Es de lo mejor Para mi Que han sacado En el dos mil veintiuno Pues se la saca Por todos lados Yo me he comprado Los dos Chase Pero es que además Me he comprado un regular Y creo que me voy a comprar Otro regular más Para tener Las cuatro versiones Porque me parecen todas Increíbles Que puedes poner Como te da la gana De hecho Puedes poner la cara así Devolverlo al blister Y tenerlo En esta versión O sea Es un Funko Que me parece increíble Yo en su día Quería conseguir El original De la serie 4 Si no me equivoco Pero Es un Funko Que está en los 500 euros Y va a ser que no Realmente Esta cara me gusta Pero esta cara Me flipa O sea La cara esta de tiburón Me encanta De hecho Si quieres Te la puedes dejar Aquí en medio En plan No sé Que quiero en mi vida Yo Si que os lo voy a meter En protector El próximo sorteo De aquí El amigo Funkos private Y diréis ¿Y por qué este sorteo Adrián? Pues bien El 26 de este mes Es mi cumple Quiero celebrarlo Con vosotros Así que Si para el 26 de agosto Somos 3.500 Que ahora mismo Somos unos 3.070 Os sorteo este mayor Gente Así Por la cara Por la face Así que gente Ya estáis invitando A vuestros amigos A que participen A que vengan A visitar el canal A que no os podéis perder Este Funko Que es una locura Que además Si alguno me lo pide Se lo firmaré Tendría que ponerlo Como ahí ¿No? Como tercera versión Gracias por ver Mis mierdas Si te ha gustado Dale un buen Like Suscríbete Si no lo estás Y gente Como siempre ¡Talán!